Estamos muy agradecidos de que el presidente nos visite acá a Perú. Estamos con toda nuestra delegación peruana-china y le agradecemos bastante por su visita y compromiso con el Perú. Guajin, guajin. Para que todo el mundo se dé cuenta que no solamente las personas de ascendencia china están aquí para apoyar la visita del presidente, sino los que somos peruanos también. Tenemos una alta expectativa con la visita del presidente para el desarrollo de nuestro Perú. Su compromiso con nosotros lo sentimos como peruanos y queremos un Perú para el progreso y una minería para el progreso. Bueno, con muchas expectativas. Creemos que la venida del presidente nos va a permitir que lo conozcamos nosotros a él y él a nosotros. Y creo que el Perú y China van a tener grandes oportunidades gracias a su visita personal. Y para mostrar que las relaciones entre China y Perú van a progresar, hay muchos más proyectos y esperamos que esta cooperación continúe. Y yo creo que este evento de la APEC definitivamente trae muchas expectativas para todos los peruanos. En sí, porque se pueden firmar más convenios y más proyectos. Tenemos, por ejemplo, el proyecto de Changkai, que es un proyecto muy, muy grande. Y ya tenemos minerías, por ejemplo, que impulsan la economía de nuestro país. Así que definitivamente este fondo de la APEC, lo que está pasando ahora, es muy importante para todo el Perú, ya que esto definitivamente involucra lo que es el desarrollo de nuestro país. Cuando uno se mira a los ojos y en cercanía, definitivamente las cosas mejoran y uno puede hacer más negocios y conocerse ambas culturas que son bien antiguas. Aperturar nuestro comercio con China, tener un mayor desarrollo para nuestro Perú y también para China. Bueno, yo creo que debe ser una relación a largo plazo. El tiempo no es importante aquí, sino que los avances que tengamos como naciones hermanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!